El Juzgado Tercero Penal Municipal, con funciones de control de garantías, concedió ayer la libertad a los cuatro miembros de la Dijín de la Policía Nacional, sindicados de vincular a dos miembros de la institución en una banda delincuencial que operaba en la capital del Cesar y en otra región de la Costa Atlántica. Los procesados identificados como Orlando Cardoso García, intendente de la Policía, y los patrulleros Wilmer Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestana Quirós, fueron señalados por la Fiscalía 12 seccional de Bayupar, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a los que no se allanaron. Cabe anotar que a Cardoso García, el ente investigativo también les imputó cargos por falso testimonio y constreñimiento a los que tampoco se allanaron, ya que según la Fiscalía, aparentemente fueron quienes concertaron con los miembros de la banda la incriminación que le fue realizada a los agentes de la SIJIN adscritos a la Policía del Cesar. Dichas acusaciones que se tradujeron en un proceso penal causaron que los oficiales William Fernando Molina Torres y John Freddy Polanía Bahamón fueran privados de la libertad durante año y medio, hasta que les otorgaron la revocatoria de medida de aseguramiento, ya que según lo que habían jurado los asaltantes de la red criminal, estos también pertenecían a la organización y supuestamente habrían participado en varios hurtos a viviendas.